Tu no eras mala, tu eras la peor Lograbas tu cometido, yo cometí un error Me llamas borrachita que la lleves Y apenas son las doce Pero yo prefiero que te lleve Dios Que te lleve Dios Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah, chingo más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911 Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah, chingo más rico desde entonces Yeah, me sigue Baby, llamaste al 911 De culo tengo más de once Te tenía a ti, pero ahora quiero una Beyoncé En bikini, pa' pasarle bronce Y otra nuevo pa' cuando salga del concert Cámbiate a China por botella Y mientras tú estabas con él Baby, yo le daba a aquella Baja a cien, yo mismo te estrella Y caminaste en el cuarto, pero no dejaste huellas Y tengo un culo nuevo Y en un Airbnb con ella me encuevo Las baby se van en Uber, yo nunca las llevo A ti te compré esto, así que na' te debo Tú tranquila, que ya yo te di Me cogiste de pendejo, pero yo también mentí Me cogiste de pendejo, pero yo también mentí Que por mí se moría Ah, pero veo que respiras Ah, otra mentira Más Yeah Anoche soñé que me escribiste Cabrón, hasta el sueño me jodiste Tu mai te dio a luz, pero tú lo cureciste Dime por qué no te devolviste Le di adiós No pares Yoki Y hoy se va hasta abajo seguro, oki Mira cómo es la vida del toki Ahora está llorando este cabroki Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911, mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila, que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Dime la fucker Sigo siendo el que luche El que en tu cama luce Me sigue, no me sigue todavía Cerebra Dime la fucker El bloque Yeah, el fucking bloque Rich Music Y si te vas tranquila Ya, el problema O suave La fucker Gracias.